¿Sabes qué es el apego segura? ¿Sabes qué es el apego inseguro? ¿Crees que solo el lenguaje no verbal hace parte de fortalecer este vínculo? Si como padres o cuidadores se te dificulta fortalecer los vínculos con tus pequeños, entonces... ¡Estás en Apuros! Luisa, 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 un programa más y aquí nosotros dispuestos a seguir aprendiendo con las experiencias que nos comparten los padres y con nuestros invitados. Así es, Juanpa. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces confundimos porque no sabemos realmente cómo fortalecerlo. en nuestros niños, que es el apego seguro en los niños con sus cuidadores. Así es, ya lo hemos visto en algunos momentos con los padres, porque por así decirlo, casi que como padres vamos a la fija, en unos casos. Creemos. Creemos, o eso es lo que creemos, pues. Pero nuestros pequeños pueden encontrarse con una situación muy particular y es cuando le cogen ese cariño a los abuelitos, a los tíos, a los amigos, a la nana y ese apego empieza como a fortalecerse en muchos casos. Pasa, por ejemplo, en muchas familias que llegan a tal extremo donde los niños no quieren que se vaya esa personita y arman un escándalo, porque en el intento de manifestar su emoción por esa pérdida, pues no les queda de otra, sino que llorar y llorar y llorar. Claro, así es como ellos se expresan estando tan pequeñitos. Como tú lo decías, Juanpa, nosotros hemos tratado aquí en Apuros este tema, pero muy enfocado a esos primeros cuidadores que somos papá y mamá. Pero hoy lo queremos enfocar a esas otras personas que siempre están ahí acompañando a nuestros pequeñitos. Entonces, digamos que a partir de los dos años, cuando ellos ya están más grandecitos y empiezan a compartir con otras personas, inclusive, digamos que los más frecuentes son los abuelos, pero en otras familias los abuelos no están disponibles para ser esos cuidadores primarios. Entonces, los niños entran a las guarderías o de pronto tienen a su cuidador. Y vamos a hablar hoy de cómo es ese apego seguro, entonces, con estas personas que no precisamente son los papás. Así es. O qué pasa si por el contrario, en vez de recibir aceptación y afecto, antes estos cuidadores reciben el rechazo del pequeño porque no lo quieren ahí y sienten cierta timidez o no se quieren acercar a aquellos que, como padres, nosotros queremos que se acerquen a nuestros pequeños. Tenemos la línea de WhatsApp habilitada, 3045 98 90 68, y esperamos que ustedes nos ayuden a construir programa con sus experiencias. Mándenos sus mensajes, sus preguntas, porque tendremos una invitada profesional en el tema que nos va a orientar y ustedes pueden aprovechar para salir de muchas inquietudes y de muchas dudas. Y si nos quieren también de paso compartir alguna fotígica o algún video con sus pequeños, pues lo pueden hacer y nosotros tenemos como plataforma para mostrar esos buenos momentos. Así es. Y así como queremos que ustedes nos compartan esos buenos momentos, pues nosotros también les compartimos aquí historias bonitas como la que nos comparte María Alejandra, de 7 años, en Así Somos Curiosos. Misterio. No voy a poder dormir por la noche. Me gusta asustar a otra persona. ¡Ay, atrás, atrás tuyo está alguien! Pase como ninja por el baño, porque el baño también asusta. Toma uno, acción. Creativa. Fuerte. Y separa. Familia. A jugar. Así somos. Nos encanta ver a los pequeños en su esplendor. Y ahí veíamos entonces que María Alejandra es muy misteriosa y le encanta asustar. Yo me uno a ese club de asustadores. Pues nada, nada que ve más risa que pegar un buen susto. Eso sí, que no llegue a niveles de ataque cardíaco y cosas así por el estilo. Yo creo que la mayoría de papás se unen a ese club, Juanpa. A mí me encanta. A mí a veces me da una tentación de asustar a los pequeños. Pero no, no se puede porque después les ponemos nerviositos. Pero si ellos se lo hacen a uno, se vale. Se vale todo lo que nuestros pequeños hagan. Y se vale también entonces que entremos en materia, ya que tenemos a nuestra invitada. Y ya tenemos por acá a nuestra invitada. De ellas, Elizabeth Monsalve, licenciada en Educación. Felices de que puedas estar compartiéndose con nosotros hoy para desarrollar este tema. Elizabeth, bienvenida. Qué rico, por fin. Muy, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar acá en casa, ¿cierto? Ya hemos tenido la oportunidad de estar en mi casa. Ya me siento aquí como en otra casa. Y qué rico estar esta tarde compartiendo experiencias bien bonitas. Tanto a nivel profesional y también como mamá. Porque tengo dos hijos. Una niña de 10 años y un niño de 5 años. ¿Cómo se llaman tus pequeños? Isabela, 10 años. Y Santiago, de 4 años. Entonces, este tema de hoy me apasiona demasiado porque lo he trabajado con ambos. O sea, llevo más de 10 años trabajando con este proceso de apego seguro. Yo son nuestros... Los niños son nuestros conejillos de indias. Nuestros pequeños de indias. De eso, inclusive estábamos hablando antes de empezar el programa, ¿cierto? Sí. A ver. Bueno, empecemos. Por nuevamente contarle a nuestros televidentes qué es el apego seguro para de ahí pasar entonces a desarrollar la entrevista. Claro que sí. Bueno, excelente. Mira, el apego seguro es esa conexión que se da desde incluso el primer momento del nacimiento de los niños con esa mamá, con ese papá o con ese cuidador, ¿sí? Desde el momento que nace se genera ese vínculo afectivo, esa situación emocional y es lo que permite que durante todo el proceso, digamos durante el primer año, que es el momento donde más se genera ese apego seguro, se pueda realizar ese sentimiento o esa conexión, esa conexión efectiva y emocional entre bebé y cuidador. Por lo general, se desarrolla muy fuerte desde entre los seis, los ocho hasta los 24 meses, ¿sí? ¿Quién genera ese apego seguro? El papá, la mamá o ese cuidador, esa persona que tiene esa conexión directa con ese bebé. Cuando son bebés, pues hablábamos ahora que todo lo realizan por medio de llanto, cualquier necesidad que tienen, si tienen frío, si tienen hambre, si tienen susto. Y más los bebés que llegan a un mundo totalmente nuevo, ¿sí? Entonces, somos nosotros los cuidadores quienes tenemos que fortalecer y estar ahí durante todo ese momento que ellos nos necesitan. Si tienen hambre, por eso se dice cuando se está alimentando a libre demanda, ¿sí? Porque es lo que está necesitando ese bebé en ese momento. Generar esa conexión, sobre todo observándolo mucho, de manera observacional, qué es lo que siente él, si tiene frío, si tiene hambre, si es que hay que cambiarle el pañal. Porque de pronto se siente incómodo. Entonces, el adulto o ese cuidador debe estar ahí siempre, demandante para él. Se habla muchísimo, hay una contraparte en el apego seguro y es que no sé si ustedes han escuchado, no lo cargue tanto porque es que lo va a malcriar. Ay, a cada rato, lo va a mimar, lo va a malcriar, después no se le va a soltar. ¿Cómo va a aprender a caminar si lo estás cargando todo el tiempo? No lo alimentes tanto, mira, es que hasta cierto tiempo, no. Uno como mamá sabe en qué momento debe dejar todas esas situaciones. Entonces, generar ese vínculo seguro es estar ahí para tu bebé todo el tiempo, lo que va a permitir que cuando sean muchísimos más grandes, sean emocionalmente fuertes, se sientan con mayor confianza, generen vínculos afectivos con otras personas a nivel social, con sus amigos, con su familia. Son niños que fortalecen mucho la parte profesional, la parte emocional, la parte afectiva y la parte social. Es lo que todos los padres deseamos en este momento con nuestros hijos, ¿verdad? Así es, Elizabeth, y como cuidadores, sean abuelitos, tíos u otras personas, las nanas, cuando no hay ese vínculo directo de sangre, ¿cómo pueden hacer entonces estas personas como para asegurar que haya una conexión con esos pequeños? Hermosa, esa palabra es divina y me encanta y la utilizo durante todo el tiempo cuando converso con los padres de familia. Se debe generar esa conexión cuando tú escuchas a ese niño que estás cuidando con el corazón, con amor, con dulzura, con ternura. No lo cojas como un adulto porque a veces decimos, no, pues es que se cayó, no te preocupes, no pasó nada, párate que no pasó nada. Porque como a veces no nos duele tanto porque no son de nosotros, uno como mamá, pues ahí mismo se cae, ¿cierto? Se va con ellos. Como papá, uno se desboca. Exactamente. Como cuidador, uno puede relajarse. Es como los tíos que son más relajados. Y ese es el miedo que uno tiene de que llegue otra persona a cuidar a tu hijo porque uno dice, ¿será que sí lo va a tratar con tanto amor como uno? Tú dices una parte muy importante y uno como mamá debe sentirse con mucha confianza a la persona que tú le vas a dejar el cuidado, ese cuidador. Por eso se llama ese cuidador, porque si tú te sientes con confianza, ese bebé que está ahí, tú le estás transmitiendo esa energía, esa conexión. Por eso siempre hay esa conexión bonita entre padres e hijos. Y cuando tú estás tranquilo, tu bebé o tu niño va a estar tranquilo, por ende va a generar también esa conexión, digamos, efectiva con esa persona que le está cuidando, ¿sí? Y algo también muy bonito. Yo les digo a los papás, o sea, tenemos que documentarnos todo el tiempo. En nuestro tiempo como papás tenemos algo muy grande y es que está todo escrito. Sí, todo está escrito. Ah, sí, no, yo eso encuentro una información en muchas partes, en muchos lugares y lo mejor también es que tenemos una forma de conectarnos con otros padres para seguir compartiendo. En la red, una red de padres. Pero entonces, ¿cómo? Ya debemos de salir a trabajar, tenemos otras obligaciones, lo dejamos con los abuelos, lo dejamos con nuestros cuidadores, las nanas, documentémoslos a ellos también, ¿sí? Porque a veces nos quedamos solo con nuestra propia información, con lo que leemos, con el curso de disciplina positiva o lo que nosotros estemos haciendo para fomentar un proceso de crianza consciente, como la llamamos ahora. Desde lo que nosotros sabemos, vamos a comunicarle también a esa persona que está cuidando a nuestros hijos. No guardarnos la información y no dar por hecho que la otra persona sabe y ser nosotros entonces comunicativos. Así es. Elizabeth, tú mencionabas algo ahora que me dejó ahí pensando y es que ese apego seguro no es solamente entonces listo, como esas cosas diarias que hacemos los papás. Le voy a cambiar el pañal y ya, ya le cambio el pañal y ahí lo pongo y que juegue él solito, por ejemplo. O le voy a dar la comida, pero entonces estamos viendo televisión y le estoy dando la comida. A ver, ¿qué condiciones, digamos, o qué entorno debemos ofrecerle al niño para que de verdad se haga ese apego seguro? Se tiende de pronto a comprender mal lo que es un apego seguro. Se piensa que el solo hecho de hacer colecho, ya estoy haciendo un apego seguro. O de tenerlo cargado todo el tiempo, estoy haciendo apego seguro. No, porque puede hacer colecho durante toda la noche, pero al otro día cuando hay una demanda a nivel emocional, a nivel físico del niño, no estamos actuando de la manera como debemos actuar, sí. Se comprende que hay necesidades en nuestros niños, entre los bebés, donde se genera como ese proceso afectivo, es la necesidad emocional y una necesidad física, ¿cierto? Entonces es atender a esas necesidades emocionales y necesidades físicas. Con la mirada, con la caricia, con generar esa tranquilidad de decirle, ven, acá estoy. Si se cayó, puedo ayudarte, ¿qué te pasó? Está llorando, comprendo tu dolor, quieres un abrazo, o sea, conectar con esa emoción, ¿sí? Se habla mucho del apego seguro, es conectar con la emoción que hay en el niño. Es muy importante porque para él, si él está construyendo un cubito de legos, se le cae, se pone a llorar, digamos tres, cuatro años, y uno le dice, no te preocupes, no pasó nada, ¿sí? Sí pasó porque era la construcción de él. Es como, por ejemplo, si uno se está tomando un café en un pocillo que queremos mucho, se nos quiebra, a nosotros nos duele, ¿sí? El niño pues va a ver eso como, ay, se le quebró el pocillo y no va a llorar con nosotros, entonces él a veces no conecta con nuestras emociones y nosotros no conectamos con la de ellos cuando el cubito, no, es importante. Yo sé que te duele que se te cayó el cubo, ¿cómo puedo ayudarte, sí? Es validar esa emoción, eso es un apego seguro, validar la emoción, estar ahí, si tiene frío, ven, yo te cubro, si tengo, si tiene hambre, ven, yo te doy lo que estás necesitando en ese momento, generar esa conexión efectiva con el niño. Muy bien, qué bonito esto que nos estás compartiendo, esto, Elizabeth, y aquí vamos a estar aprendiendo porque esperamos que ustedes sigan conectados con nosotros porque nos vamos a unos córticos mensajes institucionales y regresaremos para seguir hablando sobre el apego seguro en cuidadores. Esto es cortito. Hola, yo soy Mariana Dávalos y esto es un saludo súper especial para todos los del programa En Apuros, y bueno, esta cuarentena sí me he visto mucho en Apuros, ya que tengo tres hijos, dos en colegio virtual, con clases a la misma vez y una vez recién nacida, entonces, en Apuros me he visto muchísimas veces. Y es que todos los padres pasamos por Apuros cuando tenemos uno, dos, tres, pues imagínense, si con un hijo pasamos Apuros, ¿cómo serán entonces los que tienen tres y más? Sosténganse, sosténganse. Yo estoy en Apuros de trasnocho todavía, constantemente. Ay, Juan, está zombie, él esta manera zombie, porque no ha podido dormir muy bien. Bueno, y espero que los papás que están en Apuros en estos momentos marquen 304-598-9068. Aprovechen este momento que tenemos a nuestra invitada, a Elizabeth Monsalve, para que ustedes, si tienen alguna duda al respecto o quieren participar con este tema, pues lo puedan hacer. Les recuerdo, 304-598-9068, y aquí estamos para leer entonces sus mensajes o sus preguntas. Así es. Elizabeth, yo quisiera que habláramos acá del lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Porque uno muchas veces dice, bueno, apego seguro, ay, bueno, sí, es darle besos, abrazos y como ese contacto físico de alguna manera. Pero qué tan importante también es cómo te expresas con tu hijo, qué palabras les dices para fortalecer ese vínculo afectivo bien bonito para que más adelante también ellos tengan como todo ese desarrollo sano, no solamente de sus emociones, sino que sean grandes profesionales y grandes personas. Sí, es bien importante también eso porque, por ejemplo, hablando desde los más pequeñitos en el proceso de lactancia, que hablamos mucho desde los bebés para generar ese apego seguro, cuando lo estamos lactando, ¿sí? Se puede generar ese apego seguro por el simple hecho, pensamos por el simple hecho que lo estamos alimentando, lo estamos lactando, pero no hay esa conexión de mirada con él, de acariciarlo, de hablar de una manera efectiva, sino que posiblemente podemos estar al teléfono, podemos estar recibiendo una visita, ¿sí? Entonces se recomienda muchísimo que ese momento sea muy único, muy íntimo entre ese bebé y esa madre y esa conexión que hay ahí en ese momento de alimento, no solamente de alimento físico, sino también de alimento emocional, ¿sí? Sí, cuando ya nuestros niños van creciendo, se produce mucho las miradas fuertes para que ellos puedan de pronto hacer caso. No sé, a mí me pasaba mucho que uno como que medio hablaba y a uno ya lo estaban con esa miradita, ya uno, Dios mío, ya le decían todo, ya mejor dicho me van a pegar durísimo. Entonces, precisamente es generar esa conexión a través también de la mirada, de ese lenguaje no verbal, ¿sí? De cómo nos estamos transmitiendo, de cómo estamos transmitiendo esa información a nuestros hijos. Hay un tema muy bonito que me apasiona también demasiado y es educar sin etiquetas. Por lo general, tendemos a etiquetar muchísimo a nuestros hijos, entonces cuando aprendemos a educar sin etiquetas, por ejemplo, dejó los juguetes por ahí regados, es que tú eres desordenado, es que tú eres necio, es que tú eres, ¿cierto? Entonces, ahí de qué manera le estamos de pronto llevando un mensaje no efectivo a nuestros hijos, sino que realmente debemos de comunicar lo que deseamos que ellos sean. Si de pronto dejó los juguetes, no es que seas desorganizado, si cubre en este momento, pues está entretenido y además. También es muy bonito respetar todo su proceso de crecimiento. Los niños son niños y hasta ciertas edades se manejan a nivel emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos lograr con ellos? ¿Que recoja juguetes o que sea desordenado? Vamos a recoger, vamos. Tendremos mucho las mamás, que somos las que pasamos más tiempo con nuestros hijos, o los que, vaya, recoja, vaya, haga, vaya, haga. No, ven hasta ciertas edades, ven, vamos a hacer. Y eso le va a enseñar también a ellos a cooperar, ¿sí? Sí, podemos tener una niña de 11, 12, 13, 14 años y la cooperación es importantísima también en esa etapa. Vamos a hacer para en el momento que tú le pidas el favor, él lo comprenda, porque tú le dices, me haces esto, no, no quiero, no ha aprendido la cooperación. Muy bien, tengo por aquí ya mensaje que nos llega a través de nuestro WhatsApp y vamos entonces a leerlo para ver cómo podemos resolver las dudas que se presentan en nuestros televidentes. Nos dice Juan Silva, quisiera saber hasta dónde y qué importante es tener en cuenta las situaciones de trauma psicológico en los niños, en las cuales ellos se sienten frustrados. O sea, si podemos hablarle entonces a Juan sobre las frustraciones que se presentan en los niños. Bueno, Juan, las frustraciones se presentan cuando no recibe ese apoyo de ese cuidador, cuando no hay esa comprensión y esa conexión. Sentimos que nuestros niños están frustrados a medida que va pasando el tiempo, no desean hacer las cosas, se sienten mal si lo hacen o si lo hacen de pronto no les sale como ellos quieren. Entonces hay que fortalecer muchísimo el tema de la confianza, ¿sí? Acompañarlo, dejarlo ser y no hacerle todo por ellos. Si falló en algo, ven yo te lo hago. No, ven hagámoslo juntos y darle esa confianza de que él puede lograr muchísimas cosas. Nunca es tarde para remediar ciertas situaciones que pueden pasar en nuestros hijos. Nosotros recibimos demasiada información por el solo hecho de ser papás. Este nos está diciendo de esta manera, este nos está diciendo... Ya a veces nos sentimos muy culpables. Debemos de aprender algo muy importante y es algo que yo hago como mamá y es callar un poquitico nuestra mente y escuchar muchísimo más nuestro corazón. Elisa, a mí me deja una palabrita que nos escribe Juan Mejaco aquí como pensativo y es eso lo de los traumas. ¿Cuándo como padres o como cuidadores podemos traumatizar a nuestros hijos? ¿Cuándo ellos quedan así, traumados? No, los traumas, o sea, esa palabra es lo que hablamos ahorita, es una etiqueta. Nuestros niños no se trauman. En ciertas disciplinas, bueno, si no le pegas, se trauma. Si le pegas, se trauma. O sea, todo el tiempo estamos diciendo que nuestros hijos si le damos mucho se va a traumar y si le damos poco no. Realmente es una palabra que para mí es algo que llegó de afuera. ¿Sí? Realmente el trabajar con nuestros niños no son traumas, son sus emociones. Yo más que Juan y a ti también cambiaría esa palabra de trauma por emociones. Es acompañarlo, mostrarle y ayudarle a gestionar sus propias emociones. Porque precisamente eso, hablar de un trauma es que el niño no ha aprendido a reconocer y a gestionar sus propias emociones. Entonces hablaríamos de vacíos, de situaciones que no se atendieron, que no se les prestó atención de pronto a nuestros niños y ahí vienen esos problemas más adelante, creería yo. Más bien, exacto. No tanto traumas, sino como vacíos emocionales, llamémoslo así por ese lado. Muy bien. Así como Juan, ustedes también pueden seguir participando. Y a mí me alegra cuando nuestros clientes nos envían esas preguntas porque nos dan pie aquí para seguir hablando, debatiendo y aprendiendo. Y ya lo saben, si ustedes tienen inquietudes, 304-598-9068. Y yo, por ejemplo, tengo otra inquietud que le quiero presentar a Elizabeth. Y es, ¿uno podría hablar que existen tipos de apego? Sí, efectivamente sí. Existen diferentes tipos de apego. Está el apego seguro, que es el que veníamos hablando. Está el apego inseguro y está el apego ambivalente. Ese apego inseguro es el que no se logra generar durante ese primer año, cuando nos dicen mucho, las abuelas, muchos cuidadores, no lo cargue tanto, no lo dé alimentar tanto, no le preste tanto atención. Los opinólogos. Los opinólogos. Los opinólogos, que también pueden ser otros, los amigos, la misma pareja. La misma pareja. Es muy importante también eso. Entonces, ahí no se genera un apego, ahí se genera un apego inseguro porque no le estás validando la emoción y la necesidad de pronto afectivo emocional que tiene tu bebé. Él va a crecer como que, bueno, ¿será que sí, será que no? Porque lo atiendes en un momentico, después vaya, déjelo llorar. No sé si han escuchado mucho, déjelo llorar, que él se queda dormido llorando. Ay, sí. Ay, eso a mí me duele en el alma. Sí, precisamente pasa eso. Entonces, se cae, no te preocupes, parate que no pasa nada. Ahí se van generando esos apegos inseguros. Y el apego ambivalente se genera precisamente en esos momentos. Una nochecita cuando ya no estoy tan cansada y está llorando, voy y lo cojo en brazos. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? A la otra noche estoy cansada y entonces no lo cojo, no lo cojo y lo dejo, lo dejo llorar. Ahí es donde se genera un apego ambivalente. El niño va creciendo con ciertas inseguridades. Entonces, me pasó algo, me siento mal, voy donde mi mamá o no voy donde mi mamá, o voy donde mi cuidador y no voy donde mi cuidador. Como que sí, pero que no. Sí, entonces es muy complicado. Ya si uno se da cuenta como mamá pasa algo muy bonito y sobre todo en esta época donde ya muchas mamás regresaron a los trabajos, tienen sus niños pequeños, salieron de sus casas, su niño quedó llorando, normal, porque su mamá después de tanto tiempo estaba en casa, y regresa, el niño va a estar tranquilo, hay un apego seguro. Pero si el niño sigue, recibe a su mamá y está llorando, y su mamá lo coge en brazos y sigue llorando y llorando y llorando, a pesar de que su mamá está ahí, hay un apego inseguro. Y cuando hay un apego ambivalente, cuando mamá llegó, recibió a su niño, está llorando, pero él como que no la toma en brazos, pero está llorando, pero entonces, ¿será que sí la abrazo o será que no? Entonces, es muy bonito empezar a mirar todas estas situaciones ahora que podemos hacerlo y empezar a transformar esas emociones en un apego seguro. Qué difícil todas estas situaciones después de tener a los papás con los niños tanto tiempo en casa. Yo creo que muchos van a pasar por este tipo de situaciones. Y aquí les tenemos siempre experiencias de otras madres, y hoy lo tenemos en La Tertulia, donde varias madres nos comparten diferentes experiencias, inclusive ese tema de opinólogos, que nos enfrentamos siempre los padres. Aquí la tenemos, La Tertulia. Hola, chicas. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal si hablamos en esta tertulia de las preguntas que nos hicieron tan incómodas en el embarazo? Súper. ¿Comenzamos con un juego? Sí, claro. Comienza tú, Sara. Vamos a empezar por aquí a ver qué nos sale. ¿Estás segura de que no vas a tener gemelos? Tu panza está súper gigante. Pues no, realmente, a mí no me pasó eso porque yo tenía una pancita súper chiquitica, súper pulidita. De hecho, me preguntaban... ¿Usted sí está embarazada? Sí, se me vino a ver, fue 15 días ya al final, que se me salió una panza súper gigante. Pero durante el embarazo, no, fue solamente como 15 días después y ya. Y a ti. Ok, a mí me pasó todo lo contrario. ¿Usted sí está embarazada? Como nunca me veía en la barriguita. Y yo, sí, yo ya tengo cinco meses. Y me tocaban, me tocaban y me preguntaban. Yo tengo cinco meses y él está ahí. Ay, qué hermosura. A mí también. No se me vio nunca. No, es más, yo iba en el metro y no me van ni pues. Saquemos otra pregunta. Esta. Dice, ay, 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 fue planeado. Sí, esa pregunta me la hicieron muchísimo porque yo tuve a Felipe a los 30. Entonces me preguntaban si fue planeado o eso fue un desliz con el esposo. Y yo decía, no, fue planeado, fue muy, muy planeado. Esa fue la pregunta que no faltaba con todo el mundo. Me preguntaban si fue planeado o fue planeado porque Dante, yo estaba en embarazo cuando estaba, cuando nos casamos. No se me notaba, no se me notaba porque la barriga era muy pequeña. La gente ni siquiera en el matrimonio se dio cuenta que estaban embarazos. Entonces ya después que si fue planeado, que si fue planeado, que si por eso nos casamos, por todo lo que preguntan tan incómodo. pero sí, totalmente fue planeado, planeado, planeado. Yo siempre le dije a mi mamá, mami, yo cuando tenga 21 años pienso tener mi primer bebé y así fue, pues así fue. Yo realmente, yo inclusive llegué a pensar que yo no podía quedar embarazada porque... Lo buscaste. Y como tres meses seguido y no quedaba embarazada, pero ya después cuando vi esa rayita y ya el médico me preguntaba usted si lo planeó, es que usted está muy joven, usted por qué se dañó la vida tan rápido, que teniendo niños tan chiquitos y yo, no, doctor, son cosas que uno simplemente, así uno esté joven, que uno quiere y lo que uno quiere, pues ahí se dan las cosas también. Porque realmente un hijo es una bendición, así sea planeado o no planeado, en el momento en que llegue tiene que ser bien recibido, entonces sí. Ya no te queda tu ropa, no has comprado ropa para embarazada, la pregunta que todo el mundo le hacía, hasta que me tocó comprar la ropa para embarazada, porque ya me decían, la ropa no te queda, la ropa no te queda, yo no, si me queda, la barriga es muy pequeña y la ropa sí me sigue quedando, pero todos me preguntaban que si me quedaba la ropa. ¿A ustedes no les hicieron la misma pregunta? De hecho, pues a mí no, porque como no se me veía casi la barriguita, entonces de hecho la gente casi ni notaba, pues que yo estaba embarazada, pero... No, no tuvimos que comprar ropa. No, no tuvimos que comprar, pues yo no. Los pensarán que es un problema, Dios mío, porque tanto es lo que le dicen. Sí, me imagino que puede ser así, porque es que hay mujeres con unas barrigotas gigantes que hasta uno también dice como, pues cuántos bebés hay ahí. Vaya, sí. Sí, estas fueron solo algunas, porque hay muchas preguntas incómodas. Chica, me pareció súper increíble haberme encontrado con ustedes después de tanto tiempo y aparte que la tarde está súper hermosa para los niños porque el clima estaba, pues, súper loco y mire que de hecho hoy justamente salió que el día estaba lindísimo, me encantó haberlas visto, que estén muy bien y espero que se repita la ocasión. Dentro de ocho días nos podemos compartir, tomar el algo nuevamente y traer a los niños. Mira, mamá, mira. Sí, porque Felipe lo veo feliz por allá. Muy bien, y ahí teníamos esta tertulia que se realizó cuando se podía compartir sin tapabocas, sin distancia en los parques, pero aprendiendo entonces de las experiencias de estas madres que con mucho gusto compartieron escena con nosotros. Tenemos más preguntas a través de WhatsApp que nos llega a nuestro grupo, a nuestra tribu, a nuestro número y tenemos dos preguntitas que le quieren realizar a Elizabeth. Dice, buenas tardes, mi nombre es Sebastián, tengo 24 años, ¿qué tan bueno es ser padre joven? Apenas voy a ser papá y mi pregunta es la siguiente, ¿qué hacer cuando los niños nos hacen pataleta? Muchas gracias, saludos desde el barrio Aranjuez. Aquí ya, gestión de emociones. Sí, perfecto. Sí, total, no. Primero que todo, felicitaciones. Yo pienso que el hecho de ser papás tan joven es muchísimo mejor porque no estamos tan cansados, no estamos tan gastados, no estamos tan... Tienes más energía que uno que ya, por Dios, no, 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 no. Exacto, de todas maneras confunde muchísimo de pronto la parte económica, la inmadurez, porque se habla desde la neuroeducación, que las personas empiezan a madurar a partir de los 25 años cuando se desarrolla la corteza cerebral, ¿cierto? Entonces la prefrontal, donde ya se atiende la vida de una manera totalmente diferente, entonces son aprendizajes totalmente significativos que tú lo que debes de empezar a hacer es a leer. Yo le digo mucho a la familia, la familia es como el principal puesto laboral que uno tiene, ¿sí? Esa profesión que tenemos como papás, porque si somos profesionales en ciertas áreas, ¿qué hacemos? Hacemos la maestría, el doctorado y leemos un montón de documentos para atender a nuestra profesión, como tal o a la empresa. Entonces te digo a ti que empieces a documentarte un poco acerca de todas estas filosofías, metodologías, hacer parte y también la mamá, hacer parte de esas tribus de mamás. Es muy lindo cuando empezamos a ser parte de esas tribus y a fomentar ese proceso de conexión, porque lo que a esta le pasó, me está pasando a mí, me puede servir, ¿cierto? Entonces léete y mira a ver con qué filosofía conectas tú, con qué filosofía conecta tu esposa y muy importante este tema de las pataletas, ¿sí? Es normal, de pronto no nos dijeron en qué edad tenía el niño, pero por lo general estamos hablando que el ser humano hace pataletas, desde que nace hasta que nos morimos. Todos hacemos pataletas, solo que las manifestamos de manera diferente. De manera diferente, entonces si estamos hablando de un niño, vamos a conectar con esa emoción, ¿por qué está haciendo esa pataleta? Si regó el agua, si se cayó, si no quiso hacer esto, si hizo pataleta porque no le compramos algo que él necesitaba, entonces conectemos con esa emoción. Te comprendo, acepto, pero ven, hagamos esto otro. Por lo general hacen pataleta cuando no aceptan, algo que nosotros queremos que ellos hagan, pero siempre pensamos como adulto. Conecta con esa emoción de tu niño o niña, bájate a la posición de él y mira qué está necesitando en ese momento. Y algo muy bonito es educación con firmeza. Genial. Sin necesidad de pela, porque ellos apenas están aprendiendo, ¿cierto? Imagínense, si nosotros en estas situaciones cuando vamos a ser padres no tenemos ni idea y empezamos a hacer pataletas. Entonces, ¿cómo nuestros niños, cómo esperamos que nuestros niños apenas aprendiendo y copiando todo de nosotros, les vamos a enseñar de esta manera? Entonces, yo creo que a través del amor se puede hablar de firmeza y de normas. Y no sé si Juanpa tiene otra pregunta. Sí, para que le respondamos a Norita, que nos escribe y ya seguimos desarrollando ya el tema. Dice, buenas tardes, tengo un nieto, y aquí ya estamos hablando de una abuelita, una cuidadora, un nieto de cuatro años. Y él dice que está aburrido y se pone a llorar. ¿Qué se le puede decir y qué se puede hacer? Los preguntantes de Norita. Norita, qué linda, me encanta que sientas esa necesidad de aprender, porque por lo general, muchas dicen, no importa que llore y no pasa nada, ¿cierto? Es normal, dentro de las emociones, que los niños se aburran. Es más, es importantísimo porque a través de ese sentimiento que tienen en ese momento pueden despertar creatividad. Muchos papás nos dan mucho miedo que nuestros hijos estén aburridos. Entonces, por eso todo el tiempo los estamos cargando de extracurriculares, de los juegos de pantalla, de la televisión. No, hay que dejar ese tiempecito. Entonces, si tu niño, si tu nieto te dice, abuela, estoy aburrido, ven, mi amor, porque estás aburrido, conecta con esa emoción. La conexión, lo he repetido yo creo que durante todo el programa. Pero está bien, porque nos tiene que quedar clarito. Muy claro, exacto. Entonces, conecta con esa emoción, ven, cuéntame qué te pasa, porque estás aburrido, qué puedo hacer por ti. Y es normal, dile, muy importante, dile que es normal que se sienta aburrido, pero que tú estás ahí. Es más, que tú también te aburres. Sí, exacto, contémosle a nuestros hijos que también nos aburrimos, que nos da pereza a ciertas cosas. Y de qué manera podemos fomentar espacios para los niños, espacios de juegos. Porque a veces les decimos, vaya y juegue, pero ¿con qué? Entonces, dejémosles jueguitos, poquiticos y espacios para que ellos puedan fomentar creatividad. Plastilina por ahí, colores, pintura, algo que tú sepas que él conecta para que en ese momento que él esté aburrido, él pueda hacer algo diferente a de pronto ver la televisión. Porque a veces puede pasar eso. Cuando no están en la televisión, están aburridos. Ah, sí. Ahí me queda a mí algo, bueno, y empiezo a retomar nuevamente el tema que estamos desarrollando hoy en Apuros, que es el apego seguro con nuestros niños, pero hablando de los cuidadores. Llega un momento donde empezamos a trabajar los papás. Entonces, llega esa persona extraña muchas veces y nosotros decimos, bueno, yo también quiero educar a mi hijo con mucho amor, pero también con mucha firmeza, teniendo normas, teniendo reglas. Entonces, ¿cómo hacemos que esto no nos afecte de manera negativa ese apego seguro? O sea, que sea un apego también donde se incluyan estas cosas que acabo de mencionar, pero que sea también a través del amor. ¿Cómo les enseñamos a esos cuidadores que nos están viendo hoy y cómo nos enseñas a nosotros? Ajá, claro que sí. Sí, es bien importante, como hablábamos ahorita, es de lo que hemos aprendido, por la sola experiencia de ser padres, cómo conversar con ellos y cómo deseamos nosotros que de pronto el proceso de ellos sea así. Por ejemplo, en mi casa, con mis nanas, pues durante mucho tiempo he tenido las nanas, a pesar de que yo he estado ahí en casa, pero son unas ayudas grandísimas, ¿cierto? Entonces, ellos tienen sus... una vez quieren anas con mucha experiencia, pero el hecho de tener muchas experiencias es que vienen de diferentes familias, diferentes culturas, diferentes filosofías. Entonces, es como cuando uno habla con su esposo, por ejemplo, a nosotros nos gusta hacer algo muy bonito que se llaman las tertulias familiares, que se hace una vez al mes, que te gusta a ti, que no te gusta, que podemos fortalecer. Entonces, es sentarnos con estas nanas y decir, mira, esta es mi filosofía, esta es mi cultura, y se habla mucho de la identidad familiar. Entonces, al poner al tanto a las nanas de esa identidad familiar, de qué es lo que nos gusta, cómo es el manejo con nuestros niños, y estar prácticamente casi que supervisando un poquitico, mientras que ellos van cogiendo ese ejemplo de cómo queremos. Entonces, si somos mamás que nos gusta la disciplina positiva, la disciplina consciente, entonces, hey, vení, en ese tiempecito te puedes leer este documento, hey, vamos a charlar un poquitico. Lo que le hiciste al niño no es así, pero es así, ¿cierto? O sea, siempre guiarlas, que se conviertan también como uno va guiando a sus hijos, nuestros hijos, y vamos guiando también las nanas en ese proceso. Genial, genial. Esto está muy interesante, el tiempo se está agotando, ¿por qué? Porque lo bueno no dura, pero tiene que ser así, y nosotros pues nos vamos a unos mensajes, pero regresamos. Usted puede aprovechar, ir a darle un abrazo, un pico, manifestación de amor a sus pequeños, y luego sigue viendo aquí nuestro programa, porque esto no se demora. Ya volvemos. Estás viendo En Apuros. Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe, y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Kalil Gibra. Y continuamos en Apuros, en este último bloque, hablando sobre el apego seguro de los niños con sus cuidadores, y acá está Elizabeth acompañándonos. Juanpa, hemos desarrollado este tema de una manera muy amena, me encanta. Sí, muy bacano. Hemos tenido muy buena participación también de nuestros televidentes. Claro, nos llega ya un saludito de Tatiana Díaz, que nos dice, qué lindo programa, me encanta el tema, el amor es la clave. Así es, el amor es el vínculo perfecto, y qué rico que ustedes se comunican con nosotros, porque nos dan aliento para seguir con esto. Gracias, Tatiana, por escribirnos. Así es, Juanpa. Y bueno, yo vengo con otra pregunta, Elizabeth, porque esto del tema del apego seguro, también se puede ir a un extremo que es esa sobreprotección, y no dejamos entonces a los niños actuar, ni ser ellos. Como que no se puede combinar entonces protegerlos con el amor, con la libertad, con que ellos se puedan expresar y aprender. ¿Qué tan negativo puede ser esto cuando ya pasa a ese extremo de que los estamos sobreprotegiendo? Eso, tú hablas de un tema muy importante, y es la sobreprotección, ¿sí? Pues nosotros por el solo hecho de ser papás, ya estamos en protección, ya estamos protegiendo a nuestros hijos, no vamos a permitir que saque su cabecita por el carro, que coja un cuchillo, que meta el dedito a la electricidad, ¿cierto? Ya hay una protección. Cuando se habla de sobreprotección, es cuando no permitimos en ciertas edades que ya uno sabe que tiene facultad para hacer algo, por ejemplo, de vestirse solo, de bañarse solo, de comer solo. Entonces, si no estamos permitiendo ese desarrollo en él, no vamos a permitir una libertad, y sobre todo que cuando coartamos esa libertad, vamos a malintencionar es que los niños van a crecer con mucha inseguridad, ¿sí? Y eso también es muy importante, es conectar con ese niño que lleva adentro esa mamá. Es un tema bien bonito, y es cuando a partir de que reconocemos nuestro niño interior, nuestros propios miedos, porque a veces dejamos nuestro niño interior ahí. Y nosotros venimos con muchos miedos desde niño. Y a medida que somos padres, vamos despertando también ese miedo que sentimos nosotros y se lo remitimos a nuestros hijos. Entonces, pensamos que son de ellos, pero realmente son nuestros. Entonces, hay que aprender a confiar muchísimo en nuestros hijos. Entonces, vuelvo con el tema a documentarnos, a saber las etapas de desarrollo de nuestros hijos. A medida que sabemos de las etapas de desarrollo de nuestros hijos, vamos a saber qué facultades, qué habilidades van a desarrollar ellos de acuerdo a sus edades y poder confiar. El ser papás es una clave fundamental, es educar con amor y con observación. Y observemos nuestros hijos y vamos a aprender. Ellos son nuestros principales maestros. Es hermoso. Total, eso es así, eso es así. Y yo aquí observo, observo que nuestros clientes están escribiéndonos desde otras partes del país. Imagínense, este mensaje es desde Bogotá. Nos dice Humberto Moreno, Quiero saludarlos y felicitarlos por sus programas para educar a los niños con respeto, amor, afecto, entendiéndolos con principios y valores, enseñándoles que hay derechos y hay deberes. Dios los bendiga. Dios te bendiga a ti, Humberto, por escribirnos desde la capital. Y también tenemos un mensaje desde Santander. Jessica nos dice lo siguiente. Buenas tardes. En el caso de mi hijo con los abuelos, que él apenas tiene 15 meses y está empezando a hacer pataletas o que quiero corregirlo en eso y cuando le estoy dando la comida y me quiere tumbar el plato y le pego y ahí mismo ellos quieren meterse, ¿qué puedo hacer ahí? Hablo desde Santander. Pues yo de primerazo le diría a Jessy que considere un poquito como resolver las cosas con la pela. De pronto hay otras formas. Exactamente. Inicialmente eso, ¿sí? Sí, ahorita nuestro televidente nos dio como cuatro bases y casi que una conclusión de lo que es ser papá, ¿cierto? Es con amor, con respeto, ¿sí? A medida que tú vas generando ese respeto por tu hijo, vas a tener la facultad también de exigir respeto hacia ti. Entonces es normal que tu niño a los 15 meses de pronto no es que te esté golpeando el plato, sino que está haciendo movimientos bruscos porque ellos no saben la fuerza que tienen a ciertas edades, ¿sí? Entonces es empezar a mirar si es que en ese momento no quiere comer y le retiras el plato porque somos muy repetitivos a que coman, a que coman. Pero es muy diferente la comida a la alimentación. Nada hacemos con que exigirles a que coman, a que ellos realmente estén comiendo porque lo necesitan, ¿sí? Y ya con el otro tema, pues, de los abuelos se vuelve un poco complejo y ya es una comunicación asertiva, ¿sí? Con ellos mirar de qué manera tú puedes establecer un respeto y un límite también con tus hijos y poder generar esa comunicación asertiva con los abuelos. Genial, eso es fundamental porque a veces por respeto a nuestros padres o suegros que están ahí presentes, no tocamos como el tema y evitamos como entrar en discusiones, pero la comunicación asertiva, como bien nos lo dice Elizabeth, es el secreto y eso como experiencia se los podemos compartir, de sentarse no delante del niño y delante del pequeño para que él no presencie de pronto los tonitos que se pueden empezar a manejar, sino como venga papá, mamá o suegrito, suegrita. Es que a mi hijo yo quiero educarlo en esto y yo sé que tú conmigo, pues, me hacías esto, pero déjame a mí ser papá, déjame a mí ser mamá, déjame a mí tener la libertad de poder levantar a mi hijo bajo los principios que yo quiero ejercer en él. Exacto. Es un mensaje muy bonito porque hoy estamos hablando de ese apego seguro con los cuidadores, o sea, no con los papás, pero la clave está ahí. En nosotros poderle comunicar a esa nana, a ese tío, a esa prima o a esos abuelos cómo queremos nosotros cuidar, educar a nuestros bebés y que ellos lo entiendan con todo el amor que ellos ya pasaron por ahí y que de pronto nosotros queremos hacerlo respetando, obviamente agradeciendo cómo nos crearon a nosotros hacerlo de otra manera. Retener también lo bueno de lo que ellos nos comparten. Es bueno escuchar a los opinólogos, pero cuando uno empieza a hacerle caso a este, a este, a este, a este, uno entra en confusión y caos. Bueno, ella me comparte, pero Elisa nos mencionaba algo y es qué filosofía tengo yo, en qué creo yo y bajo qué principio los quiero educar. Entonces, de lo que tú me estás diciendo, bueno, esto como que no lo comparto, pero de pronto esto que me comentaste me sirve. O este consejito que me están dando, no cerrarme la banda. No, no, es que así no es, sino como, entonces, de lo que me está diciendo mi papá, mi mamá, mi sueguita, qué me sirve y qué puedo yo entonces aplicar. Nos llega un último mensaje, pues este, yo creo que a Elisa le va a alegrar. Nos dice Joana, buenas tardes, felicitaciones por el programa, soy tutora en Camino y lo más importante para nosotros es la empatía y el amor. Entonces, que esta sea la oportunidad, Elisa, para que desde Camino nos hagas la invitación y que los sigan y que los conozcan. Qué linda, Joana, mil gracias. Siempre mis tutoras, mis profes ahí, siempre conectadas y muy atentas a lo que ocurre alrededor de Camino. Camino es ese hijo, esa empresa, ese sueño. Soy directora y co-creadora, ¿sí? Camino, centro de acompañamiento pedagógico. Somos un grupo de profesionales con ese conocimiento en la parte académica, donde brindamos ese apoyo a los papás en esos procesos académicos e integrales de los hijos en casa. Lo estamos haciendo en ese momento de manera también virtual. Brindamos acompañamiento pedagógico en tareas, exámenes, presentación efectiva, también en esos procesos de crianza, clases de inglés. Y desde mi parte hago también ese acompañamiento en los procesos de crianza, que es un plus muy importante que nosotros brindamos a las familias, que no solamente los niños son academia, también son emoción y son integrales, cuerpo, alma, espíritu y emoción. Y si ellos tienen formado toda esa parte, entonces quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba camino pedagogía y a nuestra página web www.camino.com para que ahí conozcan nuestros servicios. Bueno, ahí está ya para que comiencen a seguir a Elizabeth. Elizabeth, se nos está acabando el tiempo. Un mensaje final para todas esas personas que están conectadas hoy con En Apuros. Claro que sí. Si son papás, si son cuidadores, no se preocupen, que todo lo que traemos hoy en este momento no es pensar que lo estamos haciendo mal, es simplemente empezar a conectar. Nuestros hijos son esa receta, esa receta final, y es empezar a coger ingredientes importantes para la formación de ellos. Y conéctate con la emoción de él, transforma de pronto sentimientos negativos en sentimientos positivos, y sobre todo hazlo con mucho amor, con mucha paciencia y creyendo en ti, como papá, como mamá y como cuidador. Muy bien, Elizabeth, gracias por estar ya nuevamente con nosotros. Estás de manera presencial. Te volveremos entonces a invitar por aquí, porque invitadísima a esta tu casa. Luis, televidentes, hasta una próxima y a salir de todos estos apuros. Y todo va a estar bien. Así es. Chao. Chao. Chao.